Buen día, soy el padre Marcos Cortés Muñiz y con mucho gusto me dirijo a ustedes, especialmente en este día que celebramos a todos los abogados, día 12 de julio, y quiero invitarles a todos los abogados a que día con día puedan consagrarse a Dios. Yo sé que ustedes tienen una labor muy importante en nuestra sociedad por los casos, las situaciones, ahora con el tema de la familia, el tema también de la protección de los menores, el caso de los divorcios, todas las situaciones que ojalá no se dieran tantos, eso es lo que pedimos a Dios, que más bien las familias sean estables, pero finalmente ustedes se enfrentan a muchas situaciones, por eso en este día 12 de julio quiero mandarles una felicitación a todos ustedes, los abogados, para que Dios les siga concediendo sobre todo la sabiduría y el amor también por esta profesión, porque de verdad los necesitamos y como les decía también pedir a Dios que efectivamente pues los casos tengan una buena solución, sobre todo por el bien de todas las personas que siempre acuden a estas situaciones que son complejas de por sí. Muchas felicidades y el día de hoy quiero invitarles a que juntos hagamos esta oración y sobre todo ustedes dedicamos esta oración para que día con día puedan hacerla al inicio de su día o al final también del día y se sigan consagrando a Dios. Señor, para ti no hay nada oculto, ni en el cielo ni en la tierra, por tanto tú conoces la fe y la sinceridad con que hoy te hago mi oración, sabes lo difícil que es para mí ejercer cristianamente mi profesión de abogado, rodeado de circunstancias de injusticia y deshonestidad. Dame tu luz y tu fuerza para cuando acuda en tu busca de ayuda. Lo haga siempre con mi conciencia tranquila y mi frente en alto porque jamás me he estrevido de mi profesión para perjudicar o hacer daño a alguien. Que defienda siempre la justicia a una costa de cualquier sacrificio. Que el pan que llevo a mi familia, producto de mi trabajo, jamás esté manchado con lágrimas por la sangre del inocente. Que nunca me preste para defender los intereses bastardos del explotador o del delincuente. Que cuando llegue el momento de presentarme a ti para darte cuenta de mi vida, tenga la esperanza y la alegría de recibir conforme tú lo has prometido, el ciento por uno de lo que yo le haya dado a los demás. Te pido humildemente perdones mis faltas y las de mis colegas, y haz que siempre triunfe la justicia. Gracias Señor por hacerme saber que siempre podré contar contigo en la medida de la generosidad y de la honestidad con que haya servido a mis hermanos los hombres, en el ejercicio profesional. Amén. Es así, queridos hermanos abogados, que el día de hoy les felicito a nombre de nuestra Arquidiócesis de León y nuevamente gracias por el trabajo que realizan, gracias por su labor y siempre luchen por la verdad. Dios les bendiga. Gracias.